Apreciadas madres y padres de familia del Colegio Garcés Navas, tengan ustedes muy buenos días. Soy Gustavo Almanza Rector y con este vídeo, primero que todo, quiero enviarles un saludo muy especial, muy cariñoso, con mi deseo porque en sus familias haya una buena condición de salud, mucha armonía y mucha paz, que es lo que sobre todo necesitamos en estos tiempos tan difíciles y tan complejos. También quiero agradecerles su presencia en esta reunión, la aceptación a esta convocatoria donde vamos a disponer de un tiempo bien importante, todo el que ustedes necesiten, para que su director de grupo pueda ofrecerles la información detallada del proceso de desarrollo humano con el cual avanza cada uno de sus hijos. Queremos que ustedes hoy revisen el rendimiento académico, revisen la producción pedagógica, los logros, los alcances, que veamos en qué aspectos están muy fortalecidos y qué aspectos también tienen para mejorar, qué dificultades hemos encontrado en el proceso de tal manera que podamos seguirlos atendiendo. Recuerden que el Consejo Académico ha determinado que para el presente año también, hasta que haya una nueva instrucción, vamos a tener dos periodos académicos, o sea, uno cada semestre. Hoy estamos recibiendo los informes de ese primer semestre y para el segundo semestre pues tendremos todo el proceso de evaluación que hemos diseñado esperando que los resultados académicos pues sean muy buenos, porque aparte de todas las dificultades que tenemos, pandemia, presencialidad, virtualidad, personas que no alcanzan a acceder a ninguno de los dos, pues sería una carga terrible para que los niños reprobaran el año, de tal manera que tenemos que hacer muchos esfuerzos para que todos en medio de la dificultad tengamos éxito. También les quiero comentar, pues que hemos estado avanzando en estas dos semanas con un grupo de cerca de 150 estudiantes en cada una de las jornadas, obviamente unos días a la semana con los horarios cambiados, es decir, no todos simultáneamente, unos entrando más temprano, otros entrando más tarde, saliendo también a distintos momentos de la jornada, pues para buscar que en este servicio que de regreso a la presencialidad tengamos las mayores posibilidades de éxito y eso está en la medida en que disminuyamos los riesgos de contagio. La experiencia hasta el momento ha sido muy positiva, el lunes hicimos un testeo, se llama, es decir, le aplicamos pruebas PCR a la totalidad de los maestros, de los trabajadores administrativos, de las señoras que nos colaboran con el aseo y a los vigilantes y estamos esperando los resultados de estas pruebas. Si todo va bien, yo creo que en la siguiente semana, o sea, en la cuarta semana después de la experiencia, estaremos compartiendo con ustedes la información, los resultados de cómo vamos, para saber si podemos mantenernos en esa misma actividad, si podemos subir el número de estudiantes presenciales, de acuerdo a lo que ustedes como padres de familia piensan, o si es conveniente tomar alguna medida, es decir, que en el colegio queremos ser muy responsables, ir paso a paso, que podamos dar las garantías máximas de que estamos tomando todos los cuidados para garantizar la salud y la vida de los miembros de la comunidad. De último, quisiera mencionarles a ustedes que la Secretaría de Educación, como lo hice en el video anterior, ya ha incluido una nueva excepción, y es que los padres de familia, estoy hablando, perdónenme, del refrigerio, los padres de familia que han decidido voluntariamente que no envían sus hijos al colegio para protegerlos del riesgo de un contagio, van a recibir con la sola autorización del padre de familia el refrigerio quincenal, es decir, una vez cada 15 días les van a entregar un paquetico con los 10 refrigerios para que sus hijos puedan, desde la casa, mantener el programa de nutrición. Esto pues es un avance, es una alegría que ustedes no vayan a tener que volver al colegio con miedo, con incertidumbre, sino cuando estén totalmente convencidos de que el colegio es el mejor espacio para sus hijos. Les envío, como siempre, un saludo muy cariñoso, muy especial, déjenme ser confianzudo, un abrazo para cada uno de ustedes, Dios les pague por tanta colaboración, por tanto compromiso por el colegio, por escuchar siempre a sus maestros, a sus directivos, y por hacer que las cosas, a pesar de lo difícil de la vida, pues sean un poco menos complejas y menos tensas para todos nosotros. Deseo que tengan una muy buena reunión, recuerden que siempre a las primeras horas de la mañana, desde las 6 de la mañana, trato de estar ahí en la puerta del colegio para atenderlos en lo que ustedes necesiten, así sean de la jornada de la mañana o la tarde, si necesitan hablar conmigo, no duden en venir, que yo con el mayor gusto les atiendo. Un abrazo, como les digo, y les deseo que ojalá tengamos mucho éxito en el informe, si no tenemos tanto éxito, pues estamos a tiempo de enderezar la situación, a tomar los correctivos, y a buscar que nuestros estudiantes logren lo que nos hemos propuesto. Una feliz semana para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!